suscríbete dale like, comenta y comparte Juan Muñoz Oficial TV, activa la campanita de notificaciones esto es Los Breaks para, espérate, estamos grabando pero Dios mío, ¿por qué es que ella hace eso? ¿y entonces? ay Dios mío, papá Dios yo sé, velo ahí velo ahí velo ahí tú comiste cuque cotonado la culpa es tuya, porque yo dije que no quería beber y me dieron cerveza tú sabes lo que eso provoca pero vamos a comenzar de nuevo Manauri, cerveza república la tuya Manauri, por favor por favor Manauri vamos a hacer la intro de nuevo suscríbase hazla tú suscríbase dele like y comente lo que a usted le dé su regalada gana esto es Los Brecheros suscríbase suscríbase sobre todo dele like y campanita normal ahorita detrás de cámara te preguntaba que si a ti te gusta la leche estábamos hablando de comida y de mi dieta yo dije que tenía hambre porque a mí me da muchísima hambre que yo estoy haciendo una dieta no es una dieta es una manera de comer donde tenga más proteína que carbohidratos o sea más carne huevo queso y que la leche a mí no me gusta el yogur porque no me gusta nunca me ha gustado ¿qué tipo de leche a ti no te gusta? la leche de vaca no me gusta la leche de vaca no te gusta ¿por qué no te gusta la leche de vaca? porque no me gusta es como guacalosa esa es la única leche que a ti no te gusta vamos yo estoy haciendo una pregunta esa es la única leche que a ti no te gusta eso yo lo voy a mantener ahí como en secreto ok señores deduzcan de ahí para allá deduzcan deduzcan de ahí para allá normal eh cuál es el tema en la palestra pública ahora mismo la palestra pública palestra ah palestra ven acá díselo a ti te ha dado para mí hoy dime ¿qué yo te hice a ti? no no ¿cuál fue el mal que yo te hice? ¿cuál fue el marido que yo te cogí? ¿cuál fue la uña que yo te partí? se declaró se declaró ¿cuál fue la uña que yo te rompí? se declaró ¿cuál fue el rolo o el pincho que yo te boté? tú sabes que me inscribieron en privado algunas conocidas de que cuidado así por mí que tú lo dices que yo uso las uñas largas con piedritas pero así que a mí me gusta en serio a mí no me importa lo que tú pienses no le importa un tema que de hecho ahorita yo decía cosas que usted si puede hacer hoy no la deje para mañana ¿por ejemplo? lo que pasó con Arbelo y Santiago Matías ¿y qué tú dices que él tenía que hacer? con la misma con la misma fuerza con el mismo empeño y con la misma autoridad que él habló después que Santiago se fue en el programa de esto no es radio era con la misma que él tenía que hablar en el día que Santiago Matías lo estaba confrontando por lo que él le dijo no señor ¿por qué? no señor porque mira eso es como cuando tú eres la que le tiene miedo a los jefes también por decir su cosa no es miedo no es miedo lo que pasa es que hay que saber cuándo tú puedes confrontar a una persona y cuándo no eso es como pero que Santiago en ese momento lo confrontó al Arbelo usted se le contrató para una función en el programa de esto no es radio y usted no estaba dando con lo que es y por eso Santiago Matías lo confrontó y le dijo que estaba hablando más de la comunidad GLBT que de otra cosa primeramente Santiago no fue a esto no es radio de visita los jefes no visitan claro los jefes visitan el jefe se tira no el jefe visita su casa eso tú llegas a tu casa de visita no usted se tira a ver qué es lo que están haciendo los muchachos te voy a decir te voy a decir que fue lo que menos me gustó de Arbelo ¿qué fue? te voy a decir ahora mismo chequea ¿qué estás buscando? no yo te voy a enseñar ahora mismo mira por ejemplo escuchen esto fue al intelectual y al comunicador y siento que escuchen esto yo contraté fue al intelectual y al comunicador Juan Carlos Albelo y siento que él tiene una agenda LGBT en este programa ¿real? no se lo hablamos y ya yo no he tratado yo entiendo gagueando ¿verdad? pero entonces eso fue el mismo día que Santiago lo confrontó ahora escucha esto escucha bien escucha escucha quiero decirle a Santiago que si él entiende que yo con lo que soy con lo que pienso y con lo que creo no quepo aquí que él tiene está en sus manos el pandero ¿por qué no le dijo eso el mismo día que Santiago lo confrontó? primeramente yo creo que por dos cosas cuando el jefe está caliente usted no lo confronta en ese momento usted espera que el agua se baje y segundo si él lo confrontaba en ese momento iba a gastar el contenido ¿qué contenido había sabido para hoy? Santiago lo confrontó a nivel profesional en público que debió hacerlo en privado exactamente número dos si era contenido es lo que tenía que responderle ahí mismo porque era contenido Albelo pasó como que era un muchacho por debajo de Santiago independientemente de que él fuera su empleado pero gastaba el contenido si le respondía ahí mismo ya el tema moría ahí cuál contenido si realmente él debió eso que él dijo ahora debió de decírselo de frente a Santiago porque Santiago no se lo dijo en Alofoca Radio se lo dijo en el mismo programa de Albelo esto no es radio entonces ¿tú crees que sí es cierto que Albelo está utilizando la plataforma de esto no es radio para él promover la agenda LGTB? mira no hay una persona más que profundice más que Santiago Matías no hay una gente que evalúe ¿cuántas velas son? ¿cuántas velas son? ¿qué velas de dónde? la realidad yo no le prendo vela a Santiago yo no le prendo vela a Santiago es una realidad Santiago es una persona visionaria que ve más allá no digo que no lo seas escúchame escúchame aquí y si él vio y si él habló de eso que Albelo estaba haciendo porque es una realidad además hay cosas que es de su preferencia que usted no tiene que llevarla a un lugar a un lugar laboral lo que usted lo que usted vive no tiene que llevarlo a su área laboral es que me parece que lo que él estaba reclamando no era que hablar de su preferencia pues esa plataforma está llena de personas de la comunidad él lo acaba de decir no es sobre la agenda de los supuestos derechos que son privilegios los que están exigiendo la comunidad ¿y a qué pertenece Albelo? Albelo no es hétero es que una cosa es le gustan que le respiren porles ojo su preferencia sexual yo no la cuestiono pero era lo que Santiago estaba diciendo Santiago estaba hablando de activismo pero él no dice porque él pertenece a esa comunidad ¿y por qué no se lo dijo Alidavid o a los otros de la comunidad ¿tú sabes por qué? porque Alidavid sabe manejarse porque Alidavid ha tocado ese tema y Alidavid dice yo he escuchado a Alidavid diciendo yo he escuchado a Alidavid decir yo sé él sabe que le gustan los hombres él sabe que le gustan las personas del mismo sexo pero eso no quiere decir que él tenga que andar divulgando ni chulimameándose ni diciendo cualquier cosa que tenga que ver con él delante del público ni al público porque él sabe manejarse incluso te me voy a ir más profundo hay gente que no sabe si Moisés es o no es están ciegos pero Moisés está bien al caso él no le dice eso a Alidavid porque Alidavid y como otros que hay ahí aunque tengan esa preferencia no promueven agenda porque muchísimas veces en esto no es radio viste como caes de tu misma viste como Alvelo era lo que estaba haciendo Alvelo estaba haciendo eso Alvelo estaba Dios mío papá Dios estoy grabando te escribo ahora por favor muchas veces en esto en las radios se está tocando un tema que nada tiene que ver con la comunidad él lo lleva a ese bendito terreno él lo agarra así mira por lo moño no porque tú crees que le hubiesen dado otro trato si no espérate tú crees que le hubiesen dado otro trato si fuera en vez de si fuera ser un hombre hetero fuera un señor de la comunidad como así que con esa que quede claro a mí me parece que Alvelo es un tipo iluminado que sabe mucho de lo que sabe pero esa parte ahí de estar todo el tiempo llevando agarrando por los pelos los supuestos derechos como baja esa computadora los supuestos derechos de la comunidad por los que él aboga no está bien y a eso fue a lo que se refirió Santiago que también entiendo que debió hacerlo es lo mismo que te estoy diciendo no, no es lo mismo es lo mismo que te estoy diciendo entonces ahí voy la puedes poner en amplia otra vez compadre la pantalla allá mismo ah bueno ya bueno sí que batalla que batalla el asunto es que lo único que te estoy porque veo que estamos navegando en el mismo pedacito Santiago lo único que le reprochó al velo fue que él debió o no debió estar hablando tanto de lo mismo ahora bien ahora bien lo que a mí no me gustó de al velo es que ese confrontamiento que él estaba haciendo ahora un día después tenía que hacer solo el mismo día que Santiago le estaba reclamando sobre sus argumentos yo no estoy de acuerdo no tan abiertos y tan continuos en esto no es radio él lo hizo bien porque además él se tomó su tiempo para digerir y analizar qué fue lo que pasó en el momento no todo el tiempo el tizón se agarra por lo prendido no al velo lo hizo bien en responder hoy para mí no no para mí él se asustó se preparó yo no creo que un profesional como él tenga susto o miedo temor de no seguir perteneciendo a la plataforma no creo no 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 son personas que tienen su camino hecho ya yo te voy a decir algo mira Watson dijo voy a buscar lo que espérate antes de eso una cervecita déjame abrir yo creo no mira hay una porque es que los mensajes de Watson tú sabes si sobre todo te acuerdo de una canción estoy enamorado de una mala mentira mojiganga si claro mojiganga 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 Watson dijo ahorita posteó lo siguiente dijo si usted trabaja de empleado de un jefe con problemas emocionales serios prepárese a ser alabado un día y humillado cualquier otro día yo me voy a tomar el atrevimiento y voy a decir lo siguiente mira Watson cariño y respeto que he disfrutado de sus eventos muy duro aquí en Baní el tipo sin límites el tipo duro pero él debe de saber las mujeres han dicho dicen lo mismo el tipo duro yo no sé porque yo no así por curiosidad te gusta el loco a ti no 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 curiosidad pero ese no es el punto el punto es que muchas veces él sabe que los mismos artistas los mismos artistas en ocasiones se estresan tanto que hasta por una foto alman un escándalo entonces él no puede decir culpa de los fanáticos también porque hay fanáticos que son frescos hay fanáticos que se han encontrado a un artista en un consultorio médico y van dame una foto y una persona con una alergia o un hemorroide o algo así Santiago Matías en ningún momento ofendió al velo Santiago Matías en ningún momento ni siquiera la voz se levantó lo confrontó como jefe al fin está bien pero pero no ha terminado lo de Watson los jefes están en su derecho pero no ha terminado lo de Watson el asunto es que Watson sabe que muchas veces por la misma presión social o por el mismo estrés del día a día que ellos viven hay cosas que se salen de control Santiago Matías es una persona que tiene a cargo un sinnúmero de empresa esto no es radio tuberalío el oje de hondo el recetario sin filtro de último minuto o sea aunque tú tengas directores como fue que tú dijiste ahorita productores a cargo de esos programas todo cae encima de la cabeza de Santiago Matías porque el cerebro o lo que lo que decide si si o si no es Santiago Matías no podemos caer encima de un hombre que tiene tanto compromiso de que Santiago es un odioso Santiago que si yo que hay mucha gente que piensa lo mismo y que no se atreve a escribirlo como Watson pero yo pienso que Watson tampoco lo posteó eso porque él fuera muy solidario y hay una gente tiene que ser un perro y hay una gente más aburría que Watson pero Watson seguramente posteó eso porque él no se puede quedar callado si hay un tema del que opinar y del que no opinar pero que no se trate de hablar o no hablar se trata de que si usted tiene la razón usted puede hablar pero si usted no si usted no tiene la razón en lo que va a hablar quédese callado es que cada quien está seguro de tener la razón en todo lo que dice sobre todo sobre todo cuando el ego es muy grande o tú estás seguro de que cada vez que tú hablas tú te la comites mira si o no hay algo que a mí no me gusta de Watson mira Watson tiene un proyecto bonito Watson tiene escuela de pelota Watson tiene que se yo que que se yo cuando perfecto bien me gusta me agrada pero Watson si a ti te importa tanto la la convivencia del otro y te gusta postearlo en las redes sociales suelta el altitaje o añade una cabina a tu proyecto de altitaje y haz un podcast y habla todo lo que tú quieras no estamos no eso sería coartar la libertad de expresión y quien dijo que una persona tiene que ser solo una cosa porque él quiere opinar ahora pero que opine con bases y fundamentos que le quiere que le dice a él que Santiago es una persona así aunque yo me equivoqué ahorita pero que no mira tú tienes que saber que una persona vuelve y te repito que tiene a su cargo 30 mil cosas encima no puede actuar igual todo el tiempo hay un momento donde tú botas la presión no hay un momento donde tú te cargas demasiado y tienes que que explotar o tú en algún momento no has explotado pero espérate pero explotó en privado sí porque oye una vez explotan una vez hay veces que a la gente hay muchas mujeres no yo ¿verdad? no me ha pasado todavía que le recogen la ropa al marido ajá ¿y luego? ese perro se va de mi casa ajá y viene la sur y dicen oye dale un chance a ese hombre por ejemplo como le dieron un chance a los hediondos que Santiago dijo a los hediondos me lo llevo él dijo que escuchó al pueblo y los hediondos se quedan número uno no voy eso que el pueblo digo para mí eso fue una estrategia tal vez para mí fue una estrategia tú sabes que hay mucha gente que se acostumbra a un contenido y dice yo vi mucha gente diciendo que ellos comían con eso ay ¿con qué yo voy a comer ahora? ¿tú sabes cuál fue el mal de retirar los hediondos por 72 horas y volverlo a colocar otra vez mira mira fíjate te revelo ahora mismo cuál fue la parte por qué Santiago supuestamente decidió retirar los hediondos por 72 horas dale cuál fue la parte aparte de lo que él dijo que hay nuevo integrante y según se especula y según se dice Melvin te bebe va para los hediondos y no podía pasar desapercibido que un tipo que ha hecho tanto escándalo entre los hediondos como sin nada él ha metido nuevos integrantes en otros programas y no ha dicho me lo voy a llevar como estrategia porque fíjate pero armaron sus escándalos oye el mismo día que él dijo que se iba a llevar los hediondos fue el día que le dio el boche en público al velo entonces ese día él estaba con los cables así mira cruzado está bien pero eso no significa que dentro de ese mismo cable cruzado él haya armado un marketing y use los cables cruzados como anzuelo para que la gente se vaya detrás del pez entonces al final de la jornada todo el mundo sabe que los hediondos no los retiraron que duró 72 horas fuera del aire porque estaban preparando el marketing de lo que se iba a hacer porque supuestamente se está rumorando por ahí que quien va para los hediondos nuevamente que lo lamentamos por Mami King que se puso de remolones al final de la jornada rodó durísimo Melvin TV Fuego Maldita Melvin TV ahí ve mira yo me he equivocado un par de veces aquí que no acostumbro a equivocarme cuando hablo de un contenido no me creo nadie pero para mí para mí mira y si me retiro si me oye esto si me equivoco no me voy a retirar pero voy a tener que hacer algo voy a tener que hacer algo pero hay hay un asunto que nosotros hemos dejado en el aire yo me yo me puse este vestido porque me queda bonito pero el calor me está matando o sea que yo no tengo un aire aquí ay pero tú sabes que echa aire para allá o sea yo no tengo oye no nos podemos desenfocar del té oye yo no tengo un aire aquí hay aire señores pero el aire no nos da directamente a nosotros hay algo que nosotros hemos dejado en el aire el aire en el carnage ¿cómo es? digo otra vez otra vez ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? en el carnage ¿cómo es? carnage 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 ok acuérdese de la menta ok carnage esto es algo que vamos a dejar en el aire pero tengo que tratar el doctor y Nabil hicieron la paz oh si se dieron un besito no se abrazaron y vaina por cierto vuelve para el programa tú te imaginas lo raro que se viera un beso entre ellos dos porque Nabil tiene la boca como wey entonces el doctor tiene la boca como muy grande wey se viera raro son vainas que le llegan a uno a la mente se viera Dios mío no ese tipo de hombre yo no digo que ninguno de los dos sean hombres o sean gay o lo que sea pero digo que se vería que era muy raro el doctor le cogería como toda la ese no es el punto media cara ese no es el punto ok no hable de punto el punto está en que ellos hicieron las paces supuestamente Nabil vuelve para el programa del doctor donde queda Juan David no fue relevante a propósito de a propósito de no he visto la bulla que han hecho cuando firmaron a Juan David me has quedado me has defraudado Juan David le heriste sus sentimientos me has defraudado Juan David yo que he apostado todo a ti a tu carrera a ti mentira y no me creo el pachá pero dime que tú has hecho no he visto algo que yo creo que te dio más resultado hacer marketing colegio de toxicro que ahí para darle al doctor pero volvamos al caso de los hediondos el asunto es que todo esté encabezado es nada más y nada menos porque Santiago Matías se va a mover de edificio va a hacer otras instalaciones y quiere crear el escándalo para no pasar desapercibido mientras todo se esté elaborado nada de lo que pasa ahí pasa desapercibido un loco pasa por la calle y así de chepa tira una piedra para allá y ya es un contenido cuatro semanas el pueblo hablando de eso yo lo que he notado es que las cosas importantes que suceden en República Dominicana un chisme del edificio rojo lo apaga es que este un pueblo de chismosos lo apaga somos o no somos un pueblo de chismosos y le lleva vida y yo te voy a decir te voy a poner un ejemplo el de robo el de robo al banco el del banco popular salió eso como que se apagó medidas de coerción y prisión preventiva yo no he escuchado nadie habla de eso una cosa los presos se van a dar vida oye al carajito seguramente los presos estaban esperándolo es más que van a esperar al mar ya seguramente ese tipo ese tipo ahí adentro ese tipo ahí adentro fácilmente va a vivir mejor que nosotros porque si eso si eso él estando afuera que las mujeres lo codician que se habla bien de él que casi yo que imagínate si las mujeres lo están codiciando imagínate tú el preso que está seco ahí oye estaban como quiera haciendo su cocote pero en fin en fin para volver al punto donde empezamos aquí república dominicana está a un nivel o el edificio rojo está a un nivel que cualquier cosa que pase en república dominicana completa una noticia del edificio rojo la paga y para que el pueblo se haga eco de esa noticia la paga o la para la paga la paga la paga y para que el pueblo se haga eco para que el pueblo se entere de esa noticia que está sucediendo que sucede tiene alguna plataforma del edificio rojo que hacerse eco eso no te dice algo eso no te dice nada que somos chimosos como yo estaba diciendo un país chimoso aparte de eso los medios tradicionales están perdiendo fuerza pero hace tiempo los medios tradicionales de república dominicana no tienen fuerza ni potestad porque porque pasa un problema y para poder hacerse eco de ese problema tiene que pasar por las plataformas del edificio rojo pero te voy a decir una cosa si es cierto que muchos de los medios tradicionales han perdido fuerza hablemos de la televisión porque las radios no nunca va a pasar la televisión ha perdido fuerza no es lo que era pero no es lo que era y te voy a decir una cosa cuáles son los contenidos de los que están ahora en youtube en youtube en las plataformas digitales han tenido que meter gente que sepa o no hay gente de la televisión y la radio claro en las plataformas digitales no va a pasar de moda porque todo lo que se está haciendo en televisión ahora no simplemente se transmite ya no sino que también se cuelga en la plataforma de youtube porque ya la gente no ve televisión por aire tal cual youtube netflix smart tv es la vuelta entonces que pasa todo eso que está sucediendo ahora lamentablemente hay intereses que se están viendo afectados como yo estaba diciendo en otro programa anteriormente porque el tipo el tipo agarró cambió la forma de ver noticias la forma de ver televisión la forma de ese contenido y todos han querido caerle atrás y no han podido vuelvo y te repito tanto así que en república dominicana si se arma un escándalo o hay una noticia de por medio para poderse hacerse eco de eso tiene que pasar por la plataforma de a los focos espera yo creo que no es que no han podido sino que simplemente santiago matías ha marcado una pauta ha marcado una pauta y si lo han seguido o sea y no es que no han podido porque lo que pasa en otra plataforma también tiene cierta relevancia aunque obviamente es indudable que tenga más relevancia cuando tiene la plataforma del edificio rojo ya él ha marcado una pauta pero no es que ay que ya que solamente no porque es más él mismo estaría en desacuerdo con porque que es lo que tú quieres cuando tú haces algo dejar un legado que los otros te caigan atrás y tú por eso es lo que te empuja a tener que volver reinventarte y hacer cosas nuevas y pensar cosas nuevas no que sea el único si yo hago algo yo no quiero ser la única que lo hace yo quiero que más gente me copie y qué bueno que sea así tú sabes que es lo único que santiago ha pedido en todo eso que que trabajen como equipo ahí se la doy es lo único todo tiene que estar remando por el mismo lado y tú ahorita decías que cuántas velas son que cuántas velas son tú sabes tú sabes que es lo que yo admiro de santiago que el tipo es un máster que ha logrado muchas cosas y sigue siendo una persona alcanzable no es un Ramón Gómez Díaz no es un dueño de una plataforma televisora que para tú hablar con él tiene que hacer una cita y para ver cuando te atiendo no no alcanzable Ramón Gómez Díaz es muy alto ¿cuándo tú has visto a Ramón Gómez Díaz? hace mucho ¿hace cuánto? sí personalmente personalmente él antes antes cuando tú recordarás que cuando hacían las fiestas patronales los primeros años él iba cuando llevaba el equipo y luego no yo he entrevistado a Santiago Matías yo nunca he entrevistado a Juan Ramón Gómez Díaz yo me he tirado fotos con Santiago yo nunca he hablado yo nunca he visto a ese hombre de cerca yo me he sentado a hablar con Santiago yo nunca me he sentado a hablar con Juan Ramón Gómez Díaz entonces para mí Santiago tú lo has buscado tú lo has buscado a Gómez Díaz ¿qué qué? que se ha buscado pero ahí está el detalle voy para allá voy para allá yo he ido a telemicro Manolay me ha tirado a mí estoy aquí mío dale para acá y yo nunca he visto a Juan Ramón Gómez Díaz sin embargo yo he ido al edificio rojo y la mayoría de veces siempre me he encontrado a Santiago allá entonces Santiago es una persona que independientemente de todo el poder que tenga o de todas las responsabilidades que tenga o de todo lo que haya alcanzado es una persona alcanzable palpable notable visible ¿de dónde viene? ¿me entiende? ¿cómo se fue creando? José para volver al conjunto y terminar aquí al velo no me gustó que usted tomara la decisión de responderle a Santiago Matías un día después debiste de confrontarlo ahí de tú a tú como él te dijo a ti las cosas malas que tú estabas haciendo así tú también tenías que decirle los criterios que tú tenías y los derechos como ser humano que tú tenías al frente de él al velo lo hiciste bien para mí no los jefes no se confrontan con un tanquillado ¿qué sabe uno lo que ese hombre debe y él está calculando espérate yo debo tal vaina tengo que pagarla ¿estuvo bien o estuvo mal? que al velo respondiera después no confrontar a Santiago en ese momento ¿estuvo bien o estuvo mal? en otro ámbito pero en el mismo tema bueno en el mismo tema pero en otro ámbito pero en otro ámbito ¿quién cree usted que será que que será que va a sentarse en la silla de Mamikín en Loje de Hondo Melvin TV u otra figura del medio relevante suscríbase dale a like comenta y comparte lo de Jessica está en el aire todavía está en el aire está en el aire yo no dudo que ella vaya para el edificio rojo claro que sí ella va ella lo dijo ayer no lo dudo y de que vaya eso está hablado ya de que va va suscríbase dale a like comenta y comparte al velo te comiste lo moco los brecheros dime que confió chau 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 chau